Bueno, voy a hacer una pequeña contextualización para empezar con la presentación del libro. Fundación Vida Libre edita este libro este año, pero en realidad viene trabajando sobre temáticas de voto electrónico desde el año 2006. De hecho, hay un ejemplar que editaron sobre el mismo tema, que es este que trajo Nicolás acá, que quizás lo vieron anteriormente. El segundo libro que vamos a presentar hoy es este, se llama Voto Electrónico, una solución en busca de problemas. Vida Libre en realidad tampoco es que solo se dedica a voto electrónico, viene trabajando en aspectos más amplios como por ejemplo los derechos humanos y la defensa de los derechos de los ciudadanos en entornos mediados por tecnologías desde el año 2000. Y entre sus amigos y colaboradores cuenta con personas que tienen perfiles bastante diversos, no solo técnicos, también hay profesionales jurídicos, abogados, hay comunicadores. Es una organización que tiene trabajo interdisciplinario bastante complejo y diverso como para abordar estas temáticas. En realidad, esta necesidad de editar este libro surge porque el año pasado se comenzó, se realizaron debates a nivel de legislación nacional por un proyecto de reforma electoral que está impulsando el gobierno, que directamente apunta a modificar el método de sufragio, digamos, la forma de votar, implementando sistemas de voto electrónico. Y bueno, como bien dice el título, lo que se viene estudiando hace mucho tiempo es que todos los problemas que dice solucionar el voto electrónico no son tales necesariamente, no es necesariamente una solución a esos problemas y que encima aporta otros problemas de complejidad técnica y política. Y bueno, lo que nos gustaría a nosotros hoy es contar un poco cuáles son esos problemas. El libro en sí es una compilación, tiene adentro trabajos, ponencias y exposiciones de amigos de Vía Libre, de personas que se dedicaron a estudiar el tema y que tuvieron la posibilidad incluso de exponer ante los legisladores, en diputados y en senadores el año pasado, y también de escribir para distintos medios sus perspectivas y las conclusiones a las que llegaron después de estudiar los problemas del voto electrónico. Como les decía, van a ver que hace mucho hincapié en la cantidad de problemas que acarrea y en las soluciones que dice, que provee y que no son tales, que lo vamos a ver ahora en la exposición que prepararon Daniel y Nicolás. Los presento, Daniel Penassi es doctor en matemática de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad, y es especialista en criptografía, y Nicolás Wolovic es doctor en ciencias de la computación, también de FAMAF. Y bueno, les cedo ahora la palabra para que hablen de lo técnico. Voy a empezar primero hablando de características generales de lo que necesitamos de un sistema de votación, sea como sea, electrónico o no. Entonces, hay muchos requerimientos, no los puedo decir a todos, pero veamos los más básicos. Lo primero que uno quiere es lo que técnicamente se llama, ¿se escucha bien así en todos lados? La integridad del voto. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que el resultado final debe reflejar lo que los votantes votaron. Es decir, uno de alguna forma, llenando una papeleta, poniendo una boleta, interactuando con una máquina, exprese a su voluntad, y luego, de alguna forma, si se cuenta, el resultado final debe reflejar lo que los votantes hicieron. La mayoría de las quejas contra sistemas de diversos sistemas de votación apuntan a eso, en que, no, pero yo voté y mi voto no lo contaron, fíjate que acá votaron 100 personas, pero había 200 a favor de este otro, etc. Entonces, eso es un primer requerimiento. Pero lo que no tenemos que perder, ¿viste? También es el otro requerimiento, que es la privacidad del voto. Porque el voto cantado de antes de 1912 acá en Argentina era muy íntegro. Uno hablaba y lo contaban. Pero no sirve de nada si el votante no tiene la libertad de votar a quien quiera, sin que nadie sepa a quién está votando. La privacidad tiene dos componentes, no hay que olvidar la no coercibilidad del voto. Usualmente la privacidad es, uno lo piensa como que no quiero que me averigüen el voto, que cuando estoy votando nadie esté mirando por encima de mi hombro y viendo cómo estoy votando. Pero la no coercibilidad es más difícil de lograr, y tiene que ver con que yo no pueda demostrarle a alguien como vote. O sea, no solo que no me puedan averiguar el voto contra mi voluntad, sino que no lo puedan averiguar incluso si yo quiero que me averigüen el voto, porque lo quiero vender, o porque quiero asegurarme un trabajo, o lo que sea. Eso es bastante difícil de lograr. Estas dos propiedades principales tienen a su vez, como otras dos que van asociadas a ellas, porque no sirve de nada un sistema que es íntegro si yo no puedo verificar que es íntegro. O sea, tiene que ser posible verificarlo, tiene que haber registros que demuestren que realmente la cuenta final refleja la voluntad de los electores. Y respecto a la privacidad, hay otro requerimiento que es muy difícil de lograr, y que es, básicamente le podemos llamar también verificabilidad, pero voy a poner otro nombre para no confundirlo, que es la certeza individual de la privacidad. Es decir, por un lado la integridad tiene que ser verificable por cualquiera, o si no es cualquiera, por un conjunto seleccionado de autoridades. Pero la privacidad tiene que ser algo que yo pueda verificar cuando estoy por votar, porque si no, no hay privacidad. Por más que realmente haya, si yo no sé si hay o no, es muy fácil después obligarme a votar de cierta forma. Voy a volver sobre eso, pero... Entonces, este problema de la privacidad es lo que diferencia a los sistemas de votación de los cajeros automáticos, por ejemplo. Van a ver que mucha gente dice, si podemos sacar plata de un cajero automático, ¿cómo no vamos a poder votar? Porque cuando saco plata de un cajero saben quién soy. No nos saco anónimamente plata, si no sería fácil. Y hay un conflicto entre estas propiedades, porque cuando uno quiere que el sistema sea privado, no quiero guardar mucha información, porque si guardo mucha información, por ahí averiguo quién votó a quién. Pero quiero verificar la integridad, entonces ahí necesito muchos registros. Y esta intuición de que hay un conflicto entre otras dos cosas, fue probado formalmente, matemáticamente, hace unos años, en el 2008, por Hoss y Bora, donde probaron que ningún sistema de votación, sea electrónico, sea con papel o sea como sea, puede al mismo tiempo tener las propiedades de privacidad perfecta, integridad perfecta y verificabilidad perfecta. No hay ninguno y no puede haber. Esto lo que dice es que el problema de votación es un problema difícil y siempre vamos a tener una frazada corta. O sea, o de un lado o del otro vamos a perder. Acá yo difiero con algunos, o sea, la gente que nos oponemos al voto electrónico tenemos diversas opiniones. Y por ejemplo, no sé si lo conocen, pero en la Fundación Vía Libre, en Buenos Aires, está una persona, una licenciada en matemáticas también, Enrique Chaparro, y él hace mucho énfasis en este teorema, y yo le digo que para mí no es tan importante, es importante, pero él le pone mucho énfasis. ¿Por qué? Por este detallecito que dice electrónico o no. Es decir, esto por sí solo no dice que no puede haber un sistema de voto electrónico, dice que no puede haber ningún sistema. Y sin embargo votamos igual. ¿Por qué? Por el adjetivo perfecto acá. Uno en la práctica no va a tener perfección, pero uno puede decir, bueno, tendré algún trade-off. Lo que sí hay que tener en claro en los sistemas de voto es que va a haber un trade-off. Entonces si viene alguien y dice, no, este sistema es absolutamente incorruptible, no puede pasar, están mintiendo. Va a haber un trade-off, hagan lo que hagan. Lo más problemático es lo que yo había hablado antes. Que no involucra el teorema de Hossibora. Es aparte, además de los problemas de Hossibora, tenemos este problema. La certeza individual de privacidad, que acá les pongo un poquito más, que es lo que había dicho antes. El votante cuando vota debe tener una garantía razonable de que su voto no está siendo revelado. Razonable porque incluso cuando esté votando yo en un cuarto oscuro y marcando, voy a dar una cámara arriba, bueno, razonable. Nunca vamos a tener certeza absoluta. Decía, me secuestro la silla, me puse un chip en el cerebro. Bueno, pero algo razonable. Pero, ¿qué es razonable? La garantía debe ser del votante. No es razonable que venga la empresa y me diga, confía en mí. Eso no es razonable. Y tampoco es razonable que me vengan y digan, no, no, nosotros auditamos y está todo bien. Si tiene millones de líneas de código, ¿cómo estoy seguro de que vos votaste y está todo bien? Estoy votando en una máquina que no conozco. Entonces, este a mí es el mayor problema del voto electrónico. Poder demostrarle al votante que él puede votar tranquilo en una máquina que no conoce. Desde el punto de vista de seguridad informática, está esta palabra que por ahí suena muy fuerte, pero nosotros la decimos todo el tiempo. Hay que pensar que el votante y la máquina de votación son adversarios. Uno no puede confiar en la máquina. Esto quiere decir que es imposible votar. No necesariamente hay técnicas, dando vuelta en la literatura, para darle al votante cierta certeza de que su voto está siendo secreto, aunque no conozca nada de lo que está en la máquina. Pero lo que está pasando en Argentina no es para nada esa técnica que está en la máquina. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, todos hemos votado con la boleta partidaria, que también creo que se llama boleta francesa. Los franceses mañana votan con ese tipo de boleta, o sea, la boleta que cada partido tiene su boleta, entonces uno ve el partido que quiere y lo pone en un sobre, lo pone en una urna y después se cuenta. El sistema es muy bueno desde el punto de vista de privacidad, porque en teoría uno lo pone en el sobre, nadie lo ve, después se abre el sobre, se apartan las cosas, se cuenta. Pero tiene varios problemas, como que todos conocemos, como el robo de boletas, si uno entra en el cuarto oscuro y no está, o que pongan boletas falsas, el famoso voto cadena. Entonces, hay un fuerte impulso, el gobierno sobre todo está haciendo un fuerte impulso para implementar el voto electrónico, los cuales tienen sus propios problemas, vamos a hablar algunas cosas de eso, y varios países han abandonado. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? Independiente de las cosas concretas que ha pasado, como por ejemplo que en el 2000 le dieron a Gore menos 120.000 votos, no me acuerdo cuánto era, o sea, una cantidad negativa. Esas son cosas concretas. Pero en general, y ahí después le voy a ceder un poquito a Nicolás, que habla un poco, cualquier programa complejo, yo soy matemático, como dijo Anita, y él es computólogo, pero cualquier programa tiene bugs, es decir, tiene errores. Eso es medio inevitable, si es suficientemente complejo. Pero el problema del voto electrónico es un target muy, muy, que la gente lo quiere, las elecciones uno quiere influenciarlas. Hay mucha gente tratando de influenciarlas. Entonces, no solo tenemos que cuidarnos contra errores, sino contra malicia activa. Hay gente que quiere modificar el código y oculificación para producir lo que ellos quieren. Entonces, ya de encontrar bugs es difícil, pero se puede. Y encontrar malicia activa es muchísimo más difícil. No sé si querés hablar de eso. Sí, dos cositas técnicas que la gente que estudiamos en la ciencia de la computación, respecto a lo difícil que son de entender los programas. Cuando Alan Turing, el de la película, en 1936 define lo que es la máquina de Turing, que en definitiva engloba cualquier mecanismo de computación hasta ahora conocido, lo primero que hace es demostrar, el primer teorema dice que la computadora no se puede ver. O sea, no existe ningún programa que analice todos los programas. O sea, eso básicamente quiere decir que yo no puedo hacer que un programa me diga si el sistema de votación funciona bien. Entonces, eso hace que se descarte totalmente la posibilidad de que programas revisen la votación. Entonces, ahora pasemos al otro extremo. Hay humanos, usemos los humanos, que somos nosotros. Los humanos podemos revisar los sistemas de votación que son programas. A mí me gusta mucho un ejemplo que es una cosa que se llama la conjetura de collax. Si uno toma un número entero, natural, y entonces hace la siguiente operación. Si es par, divide por 2, con lo cual baja el número. Y si es impar, multiplica por 3 y suma 1. Entonces, por ejemplo, 5 que es impar, multiplico por 3, 15, más 16 es par, divido por 2, 8, es par 4, es par 2, es par 1, llegó 1. Y ahora multiplico por 3, le sumo 1, llegó 4, y entonces entré en este siglo 4, 2, 1. Acá fue rápido. La conjetura dice que para cualquier número, empiece donde empiece, voy a terminar en el siglo este 4, 2, 1, 4, 2, 1. Es un programa que tiene tres líneas. Si es par, haz esto, si es impar, haz esto otro. Si es igual a uno, salí. Go to la primera línea. Cuatro líneas, perdón. Ese programa, que data de 1937, todavía nadie sabe si para... ¿Vamos? Cuatro líneas tienen el programa. Entonces, si las computadoras no lo pueden analizar los programas. Y los humanos, tenemos un programa de cuatro líneas que tampoco podemos analizar. Eso está mostrando que el programa en sí es un objeto tan complejo que yo puedo hacer lo que quiera. O sea, un derbax, puedo meter bugs, puedo poner código que luzca bien y sea malicioso. Eso ya ha pasado 20 veces. Y en particular, ni siquiera nos salva que sea open source. ¿Vamos? ¿Por qué yo podré codificar tranquilamente un bug adentro de open source como pasó con Heartbleed? Un hueco que se lo puso de propósito al bug. Ese es el comentario. Una de las cosas que supongo que él va a decir es que no solo hay que analizar, si uno fuera muy paranoico, y uno debería hacerlo en esta cosa, el software, sino también el hardware. Y yo lo tuiteé y después vi que vos también, de una persona que ha descubierto que son unos ciertos chips que recompilan. Entonces uno corre un programa que debería dar constante, pero tiene un loop, y después de 60.000 loops empieza a dar otra cosa. Porque recompiló en el medio y recompiló distinto. Bueno, esas cosas pasan. Y un problema grande que tiene el sistema de voto electrónico, porque como dijimos, el Teorio Mejodiborra nos dice que vamos a perder por algún lado. Y sabemos que en las boletas partidarias normales, todo el mundo hace trampa y hay trampa y qué sé yo. Pero piensen por un lado en la gente que tiene que hacer trampa con las boletas partidarias. Si yo tengo que hacer un partido más o menos grande, porque necesito mucha gente. Es decir, cambiarle el voto a una mesa no me sirve de nada. Tengo que cambiar el voto a muchas mesas, por lo cual necesito mucha gente. Y entonces básicamente los únicos que van a poder hacer trampa que sirva para algo son partidos grandes. En cambio, con el voto electrónico tenemos la escalabilidad de las amenazas. Ahí no me hace falta mucha persona. Me hace falta una sola persona que se introduzca en algún lado, por ejemplo en la compañía que está haciendo el código, que logre introducir un pedazo de código malicioso, y eso cambia millones de códigos. Enverdad, millones de votos. No me acuerdo si fue, creo que fue Rives o algo así. Un error de un voto, un error de un millón de votos es igual, los dos son igualmente posibles. Entonces, eso es un problema grande. Ahora, el gobierno nos dice que el sistema que están usando ellos en Salta, Buenos Aires, Chaco, que casi siempre son de la misma compañía, no es boleta electrónica. Es boleta electrónica. Y con eso estamos bien. Estamos todos solucionados. Se solucionaron todos los problemas y vamos a ir a un paraíso futuro donde todos vamos a estar contentos. ¿Qué es la boleta electrónica? Ya voy a volver, pero primero, a la misma, cambian el nombre. Porque cuando mandaron el proyecto, se llamaba boleta electrónica, pasó por diputado y le cambiaron el nombre. No sé por qué, nadie sabe por qué, no le gustó, qué sé yo. Entonces ahora se llama votación con impresión de sufragio mediante sistema electrónico. Podríamos abreviar como Wismsdeh, que parece un eje de esto de Leluti. Así que, pero yo, bueno, por más que esté el nombre oficial ahora, yo le voy a llamar boleta electrónica, porque si no, vamos a hacer un despelón. Este sistema, no sé si saben qué, fracasó, porque pasó por diputado, pero fracasó en senadores. ¿Por qué? Bueno, por gente como nosotros. Este que está acá, soy yo, y este un poco más activo es Nicolás. Pero obviamente somos todos tipos retrógrados, tecnófobos. A Nicolás no le gusta la computación, por eso es doctor en computación. Y, bueno, nos acusaron de ese tipo de cosas, de que éramos tecnófobos retrógrados y aliados con gobernadores feudales. Así que, bueno, yo de ustedes me iría. Pero, ¿a qué le llama el gobierno boleta electrónica? Primero, el gobierno define voto electrónico de una forma no estándar. Ellos definen voto electrónico sólo como aquellos sistemas en donde todo el proceso se realiza en una sola máquina. Yo me presento a la máquina, yo elijo, y la máquina registra el voto. Estos sistemas a nivel mundial se llaman de registro directo. En inglés es Direct Recording Electronic Voting Machines. Las siglas son DRE, y en castellano a veces uno ve en el libro, por ejemplo, lo llaman REDA. Registro de Electrónico Directo. ¿Dónde son usados? Bueno, en varios condados de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una particularidad que en realidad hace que su sistema de votación sea bueno, y es que no hay un sistema nacional, ni siquiera hay un sistema estatal. Cada condado tiene su propio sistema. Con lo cual, un hacker necesita hacker muchos distintos sistemas. Eso es una ventaja de ellos. Pero bueno, entonces, en algunos condados malos, porque estos son sistemas malos, el sistema de Brasil use un DRE, la India es un DRE, y los sistemas que estaban usando en Irlanda y Alemania antes de que los prohibieran eran DRE. Algunos sistemas de estos de registro directo tienen, uno va, vota, la máquina registra, pero además me da un comprobante. Y hay distintos tipos, a veces me lo da, entonces yo después lo tengo que poner en una urna, y otras veces una cosa muy compleja, donde cuando yo voto, lo imprime detrás de una pantalla de vidrio con un brazo mecánico que me muestra, y si yo estoy de acuerdo, el brazo automáticamente lo pone en una urna. Algunos de estos, pero siguen siendo de registro directo, tiene un nombre DRE con BBPAT, no importa. Este tipo de sistema, como digo, se usa en Venezuela y en algunos condados de Estados Unidos. Y fueron promovidos por una doctora, la doctora Mercury, alrededor del 2000 y pico, donde insistía que tenía que haber registro en papel. Con el tiempo ella dijo, en realidad estaba equivocada, porque no sirve de mucho. Es decir, tiene que tener un registro en papel, pero siguen siendo peligrosos igual. O sea, no resuelve los problemas del registro directo. ¿A qué le llama, finalmente veamos el gobierno, boleta electrónica? En el proyecto se le llamaba, primero se separa la generación del conteo del voto. No es la misma máquina la que cuenta que la que emite el voto. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el elector elige la opción y queda registrado en algún objeto físico, que acá en Argentina es una boleta, pero no necesariamente tiene que ser una boleta. Y en selección se guarda en forma impresa y digital, y al fin del día se abre la urna y luego se cuenta electrónicamente. Un trágico. Bueno, espero que vuelva. Si la miran a trasluz, van a ver que es ahí donde se graba electrónicamente el voto. Y del lado reverso, que ahí está en blanco porque no han sido usadas, se imprime el voto. Estos sistemas no es que los descubrieron en Argentina. Algunos dicen que fue un gran invento argentino, y no es un invento argentino. Tienen nombre. No tienen un nombre estándar, pero en algún lado le llaman sistema de voto electrónico de registro indirecto, para compararlo con los DRE, o sea, un IRE. En algún lado le llaman electronic ballot printers. Y en realidad, el primero que se le ocurrió a esto fue Rives. Rives, no sé si ustedes saben, pero el crédito, básicamente están usando un sistema de criptografía que es el sistema RSA. RSA son las iniciales de Rives, Shamir y Adleman. O sea, la R de RSA es Rives. O sea, es un tipo de los mejores criptólogos del mundo. Él fue el que en el 2001, creo, por ahí, sugirió este tipo de sistema. Él le llamó FROX, con voto de un lado a otro. Pero lo que tiene que quedar claro para ustedes es este slide. Todo sistema de boleta electrónica es un subconjunto del conjunto del sistema de voto electrónico. No me vengan con que es boleta electrónica, entonces no es voto electrónico. Es cierto, los autos azules. Y por ahí, no sé, los autos rojos tienen algún problema por ser rojos, que no tienen los autos azules. Pero los autos azules son autos. Las boletas electrónicas son votos electrónicos. Es cierto que algunos problemas de los votos electrónicos de sistema directo no se aplican a la boleta electrónica, pero otros sí. Entonces no basta con decir, ah, como no es voto... Para que vean que no soy tan malo, les voy a dar algunas ventajas. Realmente es bueno el sistema. O sea, no, bueno no. Es menos malo. Es menos malo que el sistema de R. ¿Por qué? Porque uno está separando el proceso de emisión del vector original de Rives. En general, en el momento que yo tengo que votar, el programa que me tiene que mostrar todos los candidatos, elegir el que yo hago, y qué sé yo, es muy complejo. Ahí puedo poner un montón de bugs. Un montón de cosas. Pero eso sí, eso lo separo del problema del algoritmo que cuenta. Porque eso es simple. Ese tiene que ser un contador. Rives lo que sugería era que cada partido político tuviera su propio programa, en el cual puede confiar. Simplemente uno agarra todas las cosas y cada partido lo cuenta, y a ver si está bien o no. Eso, muy probable, no se haga acá, pero bueno. Además, una ventaja de estos sistemas FROG, de que hay una separación, es que la máquina con la cual yo interactuo tiene que contar, tiene que guardar los votos, ella misma. Y está en contacto conmigo, entonces puede guardar el voto, y la hora, el orden, etc. Por ejemplo, eso fue lo que pasó en Brasil. En Brasil, el sistema de Brasil, que mucha gente de acá dice que es una maravilla, hubo investigadores de Brasil que lo analizaron y descubrieron que uno, en teoría, uno vota, la máquina va guardando el orden, pero luego lo, lo, encripta el orden. Cosa que uno no puede recuperar el orden original. La encriptación estaba tan mal hecha que se podía recuperar el orden. Entonces uno podía recuperar el orden original y saber quién votó cada uno. Simplemente poniendo un puntero en la puerta que vayan anotando quién entra en cada momento. Un investigador que se llama Diego Araña lo presentó en California a sus investigaciones, ante un conjunto de criptógrafos que se rieron de los mal diseños que está el sistema de Brasil. En cambio, en un sistema como el de Argentina, esa ventaja existe de que, como yo no necesito guardar nada, porque la que va a contar es otra máquina, puedo efectuar. Ahora, como digo, no debería guardar nada. Por ahí guarda y ese es un problema. ¿Cómo hago yo, votante, para saber que no te guardo nada? O sea, es una ventaja saber que tiene la posibilidad de no guardar nada, pero seguimos con el problema de asegurarnos que no guarde nada. Entonces, en general, los FROG lo que hacen es tener mucha mejor integridad y verificabilidad que los DREs. El problema es la privacidad. La privacidad puede ser mejor, peor o igual que un DRE, dependiendo cómo se implemente. Y la boleta electrónica introduce nuevas ventanas de ataques. O sea, los DREs tienen sus propios problemas y las boletas electrónicas tienen sus problemas. El proyecto, además, no es un sistema FROG, técnicamente FROG. ¿Por qué? En principio, como dije, no debería guardar. Y eso no está especificado en el proyecto. No quedó especificado. Yo se los dije. Se los dije cuando les puse, se les manda email. Y nunca me dieron la menor importancia. Se quedó olvidado eso. O sea, alguien podría presentar un sistema donde explícitamente sea como un DRE, que además imprima. Y además, técnicamente, para que funcione el sistema FROG, todas las pruebas, etcétera, la máquina que emite el voto tiene que ser físicamente distinta de la máquina que cuenta. Y acá no. Acá es la misma. El proyecto no dice nada, pero da a entender que es una sola máquina, porque dice que se depositará la máquina. Y el sistema concreto que se usó en Buenos Aires y en Salta es una sola máquina. Son funcionalmente distintas porque es un programa que uno lo pone en modo emisión, entonces emite el voto. Y después lo cambia a modo contar y es otro programa. Pero en realidad, si vamos a hacer que sea el mismo aparato por cuestiones de pasare, que sacan el programa, apaguen la máquina, le saquen las baterías, vuelan a poner todo, la enchufan de vuelta y le pongan otro programa que solo cuente. Y eso no lo hacen. Es que técnicamente tampoco es FROG. Bueno, vamos a dar algunos argumentos a favor de la boleta electrónica. Que no son míos, sino que son los que andan dando vueltas por ahí. La gente dice que es solo un impresor, no es una computadora. También dicen que, por ejemplo, si hay diferencia entre el papel y lo guardado electrónicamente, solo vale el papel. O que, en realidad, la parte electrónica solo se usa para el conteo provisorio, pero en el definitivo se hace el mayor argumento. Y eso lo dicen incluso ellos mismos, creyéndolo, o sea, no es que estén mintiendo, sino que lo creen, que no se necesitan fiscales con la boleta electrónica. Que previene la quema de urnas. En realidad, nunca he visto a nadie que diga que previene la quema de urnas, pero lo que dicen es que con el sistema actual hay quema de urnas y que los que nos oponemos favorecemos la quema de urnas. Se va a prevenir la quema de urnas. Previene el robo de boletas. Previene actas fraudulentas. Una frase muy famosa, dando vuelta por ahí, es que es una caja boba, sin memoria. Hay una impresión, así que no hay problema, nada pasa, todos los ataques se afuman. Es más rápido. Entonces, estos 10, veamos, tomemos un tiempito para analizar los 10, uno por uno. Solo es una impresora, no es una computadora, completamente falso. El sistema que se usó es una computadora y en el proyecto específicamente dice que tiene que ser una computadora. Y no sé si vos querés comentar si podría haber un sistema de botes. Y una cosa que uno pensó, pensó, pensó mucho. Esa boletita que tienen ahí en la mano, ese chip que tiene, que parece el chip que viene en el AXE, en el desodorante, porque es lo mismo. Eso es una computadora. Técnicamente es una computadora. ¿Cuál es la definición de una computadora? Algo que tiene, al menos, un bit de memoria y que tiene un programa que ejecute tres, cuatro instrucciones y que ejecute ese programa en cierto orden. Ese bichito que está ahí para comunicarse con la computadora tiene un protocolo. Ese protocolo es por radiofrecuencia, va a, ¿cuánto? 33 MHz, los chicos, o 15 MHz. Unos chicos estuvieron. Es una máquina de estados porque primero hay que comunicar una cabecera diciendo, hola, yo soy el chip este. Y este es mi identificador único, porque ustedes saben, todos los que usamos el sistema de tarjeta sin contacto del colectivo acá de Córdoba, los que vivimos en Córdoba, sabemos que si en la villa se imputa una sola. ¿Cómo hace eso? ¿Es magia? No. Hay un protocolo de comunicación que se intenta comunicar con esa computadora, que esa computadora le dice, hola, yo soy este chip con este número ID. Y después dice, che, ah, bueno, ¿cuánta plata tenés tanto? Ah, bueno, devolven, dame el valor de la plata, pum, ahora yo te escribo. Es una computadora. En este momento es muy difícil encontrar algo que no sea una computadora. ¿Vamos? Hay un adaptador HDMI a VGA. Eso es una computadora. ¿Vamos? Toda memoria SD tiene un microcontrolador de 8 bits. Hackeable. Es una burrada, o sea, supongamos que es falta de conocimiento, pero en este momento las computadoras están en todos lados. De hecho, las impresoras son computadoras. Bueno, después, estas dos que he visto, podría ser cierto, o sea, uno podría hacer un proyecto que dijera eso, pero el proyecto no decía eso, para nada. O sea, que los que dicen que va a hacer eso, bueno, a ellos les gustaría que fuera así, pero el proyecto concreto presentado no dice eso. Y, dicho sea paso, recuerden que en el escrutivo definitivo nunca se abren las urnas. En el escrutivo definitivo lo que escrutina son las actas, nada más. No se necesitan fiscales. Esto es algo que es, no puedo decir que sea una mentira porque yo he visto que realmente lo creen. O sea, ellos creen que el problema grande que tienen ahora, que les fracasó, es que no van a conseguir suficientes fiscales. Pero no es cierto. ¿Cuál es el problema con los fiscales? Que, por ejemplo, si ustedes son de un partido chico y no tienen fiscal en una mesa, entonces es muy probablemente que los partidos grandes, aunque se odien entre sí, se pongan de acuerdo para dividir los votos de ese partido chico, por ejemplo. Y, bueno, por ejemplo, Cambiemos dice que en Santa Fe les robaron la elección porque mucha gente que decía ser fiscal de Cambiemos, y después entonces no pueden confiar en los fiscales. Pero supongamos que haya una mesa que esté comprometida. Es decir, hay pocos fiscales y esos han corrompido, y la autoridad de mesa también, y el soldado también, todos corrompidos. Y entonces que evitan que, por ejemplo, puedan, digo, el voto esté impreso, que agarren y digan, este voto lo tiro a la base para el que yo quiera. Lo pueden hacer. O mucho peor. Ni siquiera hace falta que esté comprometido al final. Si cuando llegaron, están comprometidos a la mesa, cambian el software, ponen otro software. Y listo, en vez de abrir el sobrelacrado, ponen otro. Si no tienen fiscales, van muertos. Así que tienen que tener fiscales. Este problema de urna es una ridiculeo. O sea, este es un sistema... Lo que podríamos decir que previene la quema de urnas, son los sistemas... Porque no hay... Lo único que necesitamos ahí es un soldado que esté ahí evitando que dañen la máquina. Pero la urna, en este caso, también la pueden quemar. Independientemente de que... Previene el robo de boletas. Esto es técnicamente cierto, en sentido literal, porque no hay boletas para robar. No es completamente cierto porque existe lo que se llama manipulación de pantalla. Es decir, ¿el robo de boletas qué es? Yo entro en el cuarto oscuro y quiero votar por el partido X y las boletas del partido X no están. Bueno, entonces yo tengo pocas opciones ahí. O salgo y digo, bueno, votaré al Z, porque no me queda otro. Pero acá se puede haber un robo de boleta virtual, porque si yo entro y busco en la pantalla y el X no me aparece, estoy en la misma. O voy y me quejo, o digo, bueno, mejor no digo nada y voto al Z. Y peor aún, podría ser que aparezca el de aquí. Cada nueva persona que entra a votar, el sistema le reordena a todos los candidatos al azar, para que no haya uno, porque posiblemente los que estén en esta posición sean más visibles. Podría ser el algoritmo que ese azar no sea tan azar. Y que cierto partido esté favorecido en ciertos lugares o que alguno quede en un lugar. Y otro argumento es, la boleta única en papel, como la que acá tenemos en Córdoba, logra el mismo cometido, previene el robo de boleta y el costo es mucho menor. O sea, no solo hay que ver las propiedades que dice tener la boleta única electrónica, sino que además hay que compararla con otros sistemas que pueden ser más baratos. Previene actas fraudulentas con errores. Esto es cierto. Es decir, un problema grande que hay ahora. Y la mayoría dice que la mayoría de los problemas que hay con el voto no es el voto cadena, ni el robo de boleta, ni nada de eso, sino que son las actas mal hechas. Porque la gente cuenta mano y después la llena, y se equivoca cuando la llena, y tienen que hacer y no lo hace todas. Pero, por un lado, hay que tener cuidado que el programa no produzca un acta fraudulente al mismo programa, que se va a ver linda, pero puede ser no un acta correcta. Y esto no tiene nada que ver con la emisión del voto. O sea, uno puede lograr la misma funcionalidad votando en papel, hace que vaya anotando, un voto para tal, un voto para tal, un voto para tal, luego en el conteo. O bien que uno cuente a mano y luego entre todos los datos, en un programa especial que genere el acta. En Santa Fe están haciendo ese tipo de sistemas. La última vez que hablé con ellos, no estoy seguro cuál de las dos iban a hacer, creo que las dos, porque iban a testear. Luego entrada en un programa que imprimir el acta, y en la otra directamente conteo uno por uno en un programa. Entonces, esto se puede hacer con la boleta única en papel, y no depende de que esté emitiendo el voto electrónicamente. Esto lo dijeron varios, incluyendo en diputados, que es una caja boba sin memoria. La definición de computadora es con memoria, o sea, no puede haber cálculos sin memoria. Pensemos en aunque sea en un registro. En un 6502, el chip más chico que a uno se le puede ocurrir, que tiene el A, el X y el Y, que son tres registros de 8 bits, digo, eso ya es memoria. Cada registro, un procesador conocido, debe haber tenido dos o tres registros, por lo menos, y eso ya es memoria. O sea, es por definición, computadora tiene memoria. Bueno, eso es lo que decía, toda computadora tiene memoria. Pero supongamos que no sabemos nada de computadora. Doña Rosa, ni la menor idea, no sabe esto, y le dicen que no tiene memoria. Bueno, de hacerle notar, pero la gente de MSA, con el sistema concreto de Buenos Aires, estoy hablando, ellos dicen que ellos tienen la siguiente funcionalidad. Cuando van a contar los votos, podría pasar que la autoridad de MSA sea corrupta, y entonces dicen, ah, mira, este voto es para, no sé, Juan Pérez, a mí me gusta Juan Pérez, entonces se lo paso cuatro mil veces. Ellos dicen que uno pasa un voto y luego no lo lee nunca más. Y entonces el sistema tiene que recordar que lo leyó. Así que claramente hay ellos mismos que dicen que no tiene memoria, están diciendo que tiene memoria, porque si no, ¿cómo lo recuerda? En el caso particular, además de la máquina de acción en capital, pero luego se descubrió un segundo núcleo que nunca fue auditado. Y no sabemos, nadie sabe qué programa corría ahí. Y tiene suficiente memoria para guardar los votos de todo el mundo. Entonces, ellos dicen que no guarda nada, pero hay un núcleo que nunca dieron a auditar. No hay un núcleo que podrá hacer que no se use. Bueno, ¿qué dice el proyecto de ley? El proyecto de ley no dice nada. El proyecto de ley no dice, es lo que dije antes, que no debe guardar nada. O sea, que según el proyecto de ley yo podría hacer un sistema donde guarde todos los registros de todo el mundo, y según el proyecto de ley deberían aceptármelo. O por lo menos no me lo podrían prohibir. Los ataques usuales se anulan, porque hay una impresión. Pero se olvidan que hay ciertos ataques que todavía son posibles. Aquí voy a listar uno que se le ocurrió a Iván Arce, de la Fundación Sadovsky. Bueno, ya no está más, pero estaba en la Fundación Sadovsky. Entonces, por ejemplo, un votante quiere votar por A. Recuerden acá, va a estar impreso. Entonces, podría ser un programa, si yo tengo acceso al programa, que imprime A con errores menores, como para que no se dé cuenta él. O sea, si alguien lo mira con detalles, sí, pero que el votante usual quizá no se dé cuenta. Y grave B. Entonces, ¿qué va a pasar? En teoría, el Presidente Mesa, cuando cuente el voto, debe verificar, fijarse, que las dos cosas coinciden. En la práctica hemos visto que eso no pasa. Mucha gente pasa los votos, tac, 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 sin mirarlos. Sobre todo si dicen que en 5 minutos está terminado, en 5 minutos no puedo leer 300 boletas. Así que seguro que lo pasan sin mirar. Entonces, si el Presidente Mesa no verifica lo impreso, ese voto que debería ser para A, pasa a ser un voto para B. Que lo impreso no coincide con lo votado, con lo grabado. ¿Qué tiene que hacer según la ley? Según la ley tiene que poner ese voto en un sobre especial, qué sé yo, mandarlo a la Junta Electoral, que va a decidir. Y la Junta Electoral cuando lo vea va a decir, está grabado para B, está impreso para A, y encima la impresión de A es ligeramente mala, esto se anula. Entonces, no es cierto que por tener una impresión se anulan todos los ataques. Hay que tener cuidado. Y esto, aunque fuera cierto, deja de lado el problema de la privacidad. O sea, ahí con respecto a esto de que solucionan los ataques por estar impresos, eso solo soluciona los ataques contra integridad, no contra la privacidad. Yo soy matemático, no soy hacker, pero en el Congreso hubo varias gente que es hacker. Y que hackearon un montón de cosas. Entonces, en particular, una de las cosas que hicieron es mostrar que uno puede con un celular leer lo que está grabado y que quede en el celular. Y entonces después salgo de ahí, de que también puedo sacar el celular y sacar una foto, es cierto, pero es más difícil sacar un celular y sacar una foto que tener un celular en el bolsillo y acercar la boleta, hacer así, y queda grabado en el celular. Es mucho más fácil. Las autoridades de mesa no se van a dar cuenta. Incluso estos hackers lo que hicieron fue algo más. He ido en Holanda y en Brasil, pero ellos lo hicieron con una radio, no con un sistema complicado ni nada. Con una radio de onda corta detectaron en el momento que la máquina de votación graba el voto, qué es lo que está grabando. A distancia. Ellos solo pudieron lograr tres metros, pero me imagino que los sistemas de inteligencia pueden hacerlo más. Los papers publicó en los últimos años donde todos los sistemas frog, el voto está encriptado. Entonces, acá no estaba encriptado. Dice el gobierno que el nuevo sistema que ellos estaban pensando usar, el voto iría encriptado. Creo, no sé, creo que en Mendoza lo hay. Ah. Y aunque no tenga nada de eso, pueden grabar en la boleta, una serie de bits que indican el orden en que la gente votó. Y con eso después recuperaron los votos. Es más rápido. Eso lo vamos a escuchar 200.000 veces que quieren este sistema porque no puede ser que estén hasta las... uno podría decir, bueno, es importante que sea más rápido o no. Pero no entremos en esa discusión ni siquiera. No es más rápido. Para votar es más lento. Porque es mucho más fácil marcar una cruz en una boleta única en papel que meterme y navegar a lo largo de cuatro o cinco pantallas. Pero para contar, lo que puedo hacer es marcar en una boleta única en papel y luego usar un sistema de reconocimiento óptico de caracteres que es lo que se usa en muchos contados de Estados Unidos. En la mayoría de los lados donde hay electrónica en los sistemas de votación, la emisión del voto es manual y el conteo es electrónico. E incluso eso que ha dado por todo el lío que hay con Rusia y los Estados Unidos. Holanda, que tenía un sistema de voto electrónico, lo abandona en el 2007, creo. Tenía sistema de red, pasaron al sistema de boletas en papel contadas electrónicamente. Y el año pasado decidieron que no, que ni siquiera eso van a hacer. O este año no sé. Y no sé si vos querés hablar un poco de eso. Pero, además, este argumento se evapora. ¿Por qué? Porque diputados, en su infinita sabiduría, agregó el doble conteo. O sea, ahora es requerido que se cuente tanto manual como electrónicamente. No solo que se verifique, sino que además se cuente de las dos formas. Entonces, se evapora. Digo, si tengo que contar, el doble conteo. Lo que sí, los diputados son unos genios y no dijeron qué pasa si el doble conteo da distinto. No dijeron qué hacer. Asumen que va a dar igual. Este es el único argumento que es cierto. Que previene el voto cadena, no sé si saben, es que entra uno, vota, y de alguna forma se roba el sobre. O sea, logra poner un sobre falso a alguien de mi partido político. Entonces, se va afuera y tiene un sobre ahora legal, firmado por el presidente Mesa. Entonces, de ahí en más, se pone afuera y a cada uno que viene, uno le pone el sobre del partido político, le cierra, vos andás, votá, y volveme con un sobre abierto. Es decir, él va, se presenta, le dan un sobre legal, y él en vez de meter el sobre en ese, agarra el sobre que le dieron y lo pone en la boleta. Entonces, él no tiene control, él vota lo que le dicen. Y se va con el sobre abierto afuera para repetir. Por eso se llama voto cadena. Esto no es especialmente marcado, puede ser como acá una boleta, que alguien me marque una boleta antes, me la dé, y me diga, poné esta en el sobre y yo voy a estar ahí viendo. Entonces, es cierto que este sistema previene eso. El sistema, por lo menos el sistema de, que son Buenos Aires, realmente lo previene. Lo que, lo hace por algo físico, un troquel. Este que está acá, cuando a mí me dan, voy a votar, el presidente me da esto y arranca esto, si está acá, no sé si fijan, tiene, está dividido en tres partes. Arranca la mitad y me da el resto. Yo voy y voto y cuando vuelvo, compara su mitad con esta. Si son iguales, arranca la otra porque lo que ponga en la urna no tiene que poder ser identificable y yo pongo el voto en la urna. Esto se usa en muchos lados. En Canadá, por ejemplo, se usa con voto en papel. El sobre podría venir con uno de estos. La boleta única en papel podría venir con uno de estos. O sea, no es nada electrónico lo que previene el voto cadeno. El sistema de Buenos Aires no dice nada sobre esto. El proyecto de ley no pide que se prevenga el voto cadeno. Otras debilidades del proyecto que nosotros notamos que no tienen que ver con la parte técnica es que no hay plan en el que se aprobó o no. O sea, si falla en algún día en algún lugar en el día de la elección no se vota. Se vota en los 30 días. Es decir, se falla o sea, es cierto que primero intentan ver si pueden traer otra máquina y qué sé yo, pero si falló todo no se puede traer otra máquina no se vota y se vota en los 30 días. No hay un plan. Si no se vota no se vota y se vota en los 30 días cuando ya sé los resultados del resto de la gente. Es ridículo. Y lo peor es la Comisión Nacional Electoral se supone que tiene que analizar el sistema y decir si está bien o no. Pero no puede decir que no. O sea, le dicen que tiene que analizarlo pero es con el sistema tradicional o no. No se dice nada. La Comisión en realidad es como viene un alumno y yo lo tengo que evaluar para ver si apruebo o no pero no lo puedo desaprobar porque si no me echan. Entonces, lo tengo que aprobar. Es ridículo. Bueno, para ir terminando nosotros es que nos vivimos quejando y no proponemos nada. Para empezar no es cierto proponemos la boleta única en papel como la de Córdoba o la de Santa Fe. Pero hay técnicas avanzadas yo en particular leo un montón de papers de este tipo de cosas son interesantes. En general al revés del proyecto lo que he anunciado por Rive es Software Independence que el resultado de la votación es decir un bug indetectado en el software no debe provocar un cambio indetectado en el resultado de la votación. El sistema debe ser de esa forma. que explote que lo detectes detectar. Y, por ejemplo, dicen desconfíe del software confíe en la matemática. Son sistemas que usan mucha matemática que hacen demostraciones de que se está votando bien. Demostraciones que cualquiera puede verificar. Cualquiera que sepa. Entonces, en general estos sistemas son buenos pero son muy complicados en explicar al público en general. algunos tienen problemas para hacer uso de las elecciones masivas porque requieren hay uno de los pasos si hay mucha gente votando no se puede hacer un tiempo razonable. Y entonces esto muestra otro problema que tenemos con el voto electrónico en particular. Supongamos que sea todo lo que queremos. Es decir privada respecto a la privacidad e integridad etc. Si los únicos que lo pueden entender son una elite yo, Nicolás, Anita y dos o tres de ustedes no sirve. Todo el mundo lo tiene que entender más o menos razonablemente. El voto en papel todo el mundo lo entiende para mí es el mayor problema del voto electrónico. O cómo hacer un sistema no que cumpla todas esas cosas técnicas eso creo que se va a lograr todos los días se avanza sino cómo hacerlo y que la gente lo entienda. Dicho sea de paso una cosita ahí algunos de estos sistemas nunca serán aceptados acá en Argentina ¿por qué? porque requieren no les gusta para nada. Si ustedes hablan con varios políticos odian la boleta única de Santa Fe la boleta única de Santa Fe es como la de Córdoba pero viene separada por categorías es decir no es única es una boleta única para gobernador una boleta única para diputado una boleta única para senadores eso es muy bueno para el votante porque vota en cada boleta tiene el efecto arrastre la boleta de Córdoba dentro de todo les gusta porque tiene el efecto arrastre pero no les gusta tanto como lo electrónico ¿por qué? porque la boleta de Córdoba es fácil marcar en distintos lados solo tengo que marcar en distintos lados en cambio en el electrónico en la ley estaba que la primera opción tenía vista única o navego a lo largo de cuatro o cinco pantallas más voto única este es un ejemplo rápido no es para leerlo de cómo es un fragmento de uno de los sistemas que se usa avanzados para votar requiere primos grandes hay un ZP que si no entienden no importa pero habría que tratar de explicar sobre la gente lo que es el PS tiene cuatro mil bits o tres mil bits o dos mil bits depende hay que hacer un montón de cuentas y esto es solo un fragmento de lo que hay que hacer esto es básicamente que alguien genera un voto legal y no un millón de votos para Pedrito es solo un voto entonces esto se puede hacer matemáticamente y la gente como yo leemos el paper y le decimos oh mira que bueno que inteligente que sea pero de ahí a decir lo vamos a usar nunca se usa un sistema de esto masivamente se ha usado una vez uno en el presidente de la universidad de Lewin se usó uno de estos la organización de criptógrafos usan eso y el año que viene si van a usar un sistema como esto masivamente en un condado de Texas que incluye creo que Autism y ahí vamos a ver como le va entonces para concluir podemos crear un sistema seguro ellos son fundamentalistas Enrique Chaparro dijo que él se ponía el voto electrónico como fue que dijo ontológicamente yo no soy tan extremista yo digo bueno por ahí se puede hacer pero es muy complicado por ahora yo no lo veo lo que si me queda claro es que el sistema de diputados no es tan sistema está a años luz de cuartos y supongamos que se pudiera viene alguien y lo hace y lo deja a los de vía libre avergonzados hay que contrastar con lo que está o sea hay que contrastar con la boleta única en papel si hago un sistema que es mucho más complicado es mucho más caro y no tiene más ventaja que entonces ¿por qué no uso la boleta única en papel? él tiene que justificar que que es mejor que la boleta única en papel no nosotros y como argumento final que me parece que es bastante poderoso supongamos que hago el mejor sistema del mundo que es mejor que la boleta única en papel todo es bueno si el día de elección no me anda no me sirve pero ellos tenían un sistema de backup tenían la boleta única en papel entonces cualquier sistema de admisión electrónica en el voto tiene este problema por lo cual tengo que tener un plan de contingencia y entonces directamente ¿por qué no lo usamos? de entrada si igual voy a tener que tener un montón de boletas de impresas un montón de fiscales etcétera bueno, gracias yo lo único que voy a hacer es mostrarle un videíto que encontré hoy a las 6 de la mañana en serio creo espero equivocarme todos los que estamos acá dudamos del voto de la electrónica es un problema es un problema porque no hay debate no hay debate real no hay debate cara a cara no hay debate de argumentos contra argumentos de un lado hay argumentos a dominem y de nuevo razonamientos en premisas y ese debate no se da entonces nosotros necesitamos herramientas para convencer a más gente de que no es una buena idea no, dale no es una buena idea el voto de la electrónica ¿estamos? entonces yo le muestro un videíto espero que se pueda poner es increíble esto fíjense que esto es un chip que es una computadora que se comunica con otra computadora que tiene millones de líneas de código escritas en Python básicamente open source porque el CD que uno usa en este sistema es un CD con todo el código en Python y Python se distribuye como código fuente no hay compilación entonces es muy fácil que se liquea el código y todos los miremos de hecho se liquea el segundo apenas se empieza la votación ya alguien a ¿cómo se llama? Mega a Mega.rezeta sube el código y claro porque el código es código abierto en definitiva y uno lo ve al código los botones los problemas los bugs perdón ahí viene el video open the outer box and use the handles on the side to lift the inner box out open the inner box and locate the quick start setup guide remove the cover from the press and lift it off the box to get started plug in your press and make sure the lights on the front flash a few times open your Juicero app and sign in with your account the app will guide you through setting up your press first choose the wifi network you'd like your press to connect to and then enter its password locate the scanner and read the instructions for generating your QR code tap the button to generate your QR code turn your phone sideways and hold the QR code up to the scanner you'll hear a beep when it scans the QR code tap the button on the screen after you hear the beep your press will now try to connect this could take up to a minute when it connects your app will update and the cloud light on the inside of your press will turn white now that your press is all set up you're ready to press your first pack and enjoy some juice start by removing your pack bundle from the packaging rip open the top of the bundle and remove a pack open your press and place the pack inside make sure the spout of the pack hangs outside of and below the door shut the door of the press you will hear you will hear a lock after you close it place a tall glass under the press and then press the button in a few moments juice will start flowing out of the bottom of the pack it will take a couple of minutes for the press to make the juice your juice is ready when all of the noises stop and the light on the front turns off enjoy your juice cut the pack open and empty the pulp into your compost rinse the pack thoroughly place your empty packs in a box when you're ready to send them off for recycling visit juicero.com for a prepaid shipping label and attach it to any box or envelope you have handy drop your packs off in the mail or if you have a bulkier package leave it by your mailbox for pickup it'll be on its way to be recycled soon ¿se entiende la idea? se llama internet of shit ¿ustedes entienden lo que es ese aparato ¿no? ¿se ve? no es fake esto no es falso no es algo inventado es real eso sale 400 dólares fueron cuatro años trabajando sobre este aparato es una bolsa de jugo ¿qué es lo que hay atrás de esa bolsa de jugo? hay una computadora muy compleja conectada a internet una app asociada para diferentes plataformas hay una generación de código para parear el celular al aparato muy bueno porque si no te lo podrían hijackear desde afuera y podrían servirse jugo una tremenda parafernalia que se sustituye con una tijera ¿vamos? entonces digo nosotros me parece que necesitamos ese tipo de argumentos para explicarle a todo el público a la vecina al verdulero 25.000 capas de complejidad de protocolos de comunicación python un core ARM con 256 KD Flash para leer el chip RFID y para que maneje con una ISA x86 de 64 bits con 2 gigas de RAM con una lectora de DVD con un puerto Ethernet con una pantalla de capacitiva a su vez esa pantalla es de no sé cuántas pulgadas y tampoco sé cuánta resolución lo que vale es lo impreso entonces ¿qué estamos comprando? ¿un juicero? esa es la sensación que esa es la sensación que yo tengo ¿no? o sea ¿para qué? y digo la idea no es mía en algún momento en todo este debate en un momento alguien dice no demos vuelta en vez de emisión de voto computadora al revés digo en vez de emisión manual y contenido por computadora hagamos emisión por computadora y contenido manual no, no saquemos todo porque cuando metes una computadora en medio sonaste hay problemas porque de nuevo las computadoras son bichos inherentemente complejos y si ese trade-off no es lo suficientemente bueno para meter esa tecnología terminamos con juicero un último comentario hace poquito disculpen voy a sacar acá apareció una nota que se llama archivos en peligro porque apareció una organización de la nación en una resolución 44 del 2016 del 30 de diciembre lo que dice es que se pueden que hay que digitalizar los documentos y un edicto del archivo general del poder judicial lo que dice es que se pueden destruir todos los expedientes básicamente lo que está diciendo es agarremos y borremos la memoria judicial de la Argentina entre todo ese periodo pero dice que se puede digitalizar entonces la asociación de archiveros ya les digo hay gente que les preocupa mucho todas estas cosas porque lo que dicen ellos es supongamos que se destruyen pero antes de destruirlo los digitalizamos ¿quién los guarda? ¿cómo se guardan? ¿cómo se mantiene en esos documentos la integridad? ¿cómo se mantiene el secreto de algunos documentos? porque algunos de contingencia por si se prenden fuego los servidores donde están esos documentos ¿quién asegura que lo escaneado en ese momento es lo que efectivamente es lo que está funcionando? entonces digo uno dice ¿qué tiene que ver esto con el voto electrónico? es lo mismo digo yo porque en definitiva es meter traer aparejado si esto se sigue estuve leyendo por arriba la letra de esto si esto se sigue con el grado de detalle que hay acá esto se puede implementar con un escáner y una pila de CDs vamos marca la peor marca que se te ocurra en cinco años esos CDs no sirven para nada porque se corroen solos y cámpara compararle sillas de ruedas a los chicos todo eso desaparece desaparece la memoria judicial de Argentina entre el 41 y el 82 yo no quemaría eso pero jamás entonces digo volvemos a estas cosas de hay que poner computadoras en dos lados en un lugar crítico y creo que esa es la palabra estas cosas como la memoria colectiva nuestra o los sistemas de votación o hacer un sistema que maneje el vector del tronador 2 son sistemas críticos y el software es muy alto con respecto a eso ninguna de estas cosas sucede con el voto electrónico ninguna de estas cosas sucede con la digitalización y preservación de documentos que tienen que ver con nuestra historia como sociedad entonces tratemos de primero intentar debatir yo siempre la bancada de la UCR en Córdoba hablemos es difícil y por otro lado intentemos convencer a la gente que es una mala idea en el libro y por eso es importante este libro porque es una reacción ante esta en veasísimos ángulos respecto a por qué el voto electrónico puede ser un problema entonces descarguemos el libro lo leamos lo miremos lo compremos hagamos la contribución perdón no es comprar y difundamos esto e intentemos hacer que la sociedad en su conjunto se juice bueno voy a hacer un cierre nomás voy a comentar algo bueno después de argumentos técnicos más relacionados a cómo funciona el sistema electoral en Argentina y los problemas que conlleva este tipo de aplicación me voy a centrar en una frase que está en el libro que le corresponde a Adelia Ferreira que es una especialista y es analista internacional en políticas electorales y ella dice que todavía no se inventó la máquina bien mostró Daniel existen un montón de argumentos donde supuestamente la máquina viene a solucionar cuestiones y problemáticas que no tienen que ver con los problemas técnicos del papel sino con un problema cultural en Argentina y sabemos que si no se resuelven los problemas culturales por más máquinas que indica que no no podemos reemplazar no podemos reemplazar el modo en que la gente se relaciona con las computadoras mucho menos podemos reemplazar soluciones culturales con máquinas digamos un poco lo que intenta explicar Delia en el artículo que está en el libro es esto por otro lado hay algo que llama mucho la atención y es el intento de cambiar rotundamente un sistema electoral que tiene la antigüedad que tiene el argentino por algo completamente distinto como es poner computadoras entre la voluntad del elector y su voto me pregunto por qué porque digo si bien democrático local y puede haber un montón de descontento y un montón de problemas que sí existen no me parece que esté en un punto de colapso tal que requiera una modificación monstruosa como es implementar máquinas porque creo que nadie o por lo menos no la mayoría de las dos fríamente vamos a votar alguien gana se lo nombra y no se cuestiona digamos no me parece que esté tan débil ni tan necesitado de un cambio de 180 grados el sistema electoral como para intentar implementar esto y por eso la pregunta es por qué ahora y por qué este afán gusta que se llame voto electrónico le pongo boleta única electrónica no nos gusta boleta única electrónica le pongo registro de votación de sufragio por medios electrónicos pienso ¿qué es realmente cuál es realmente la solución que se existe un problema una historia basada en la votación en papel ya mostraron ellos que todos los problemas a los que se hace alusión no se solucionan necesariamente metiendo máquinas y me parece que eso también es importante de destacar porque a veces vemos que se repite críticamente si pueden quemar los chips electrónicamente igual y no veo que la máquina solucione nada el control que decían para evitar las boletas marcadas creo que era con el troquel y verificar se puede hacer tranquilamente en papel el argumento pensemos en los argumentos económicos y ecológicos ¿por qué vamos a los que supuestamente ataca? ¿por qué vamos a comprar máquinas que no sabemos si se van a poder volver a usar en dos años? y ni hablemos del problema principal de que la ciudadanía no lo puede auditar ¿por qué nos resulta natural o por qué aceptaríamos las condiciones en las cuales nosotros o sea ¿estamos dispuestos realmente a ceder eso? porque la pregunta sería esa o por lo menos la pregunta que a mí me surge después de ver todos los debates y después de ver que han sido desoídos sistemáticamente los consejos que dieron todos los técnicos y todos los especialistas quiero destacar además que me sorprendió gratamente de los problemas que trae la votación electrónica y que sería muy interesante que siguiéramos los argumentos tanto menos fundamentalistas como los más fundamentalistas ese recorrido es interesante en el libro porque está la exposición que Daniel hizo en el Congreso y también pero bueno mi pregunta es esa ¿estamos dispuestos a resignar la relación íntima si se quiere que uno tiene con su voluntad en un sistema que todavía que todos podemos auditar en un sistema que no me parece que se encuentre tan debilitado como para cuestionar su legitimidad es realmente y estaría genial que se lo pregunten pero bueno no me quiero extender más en eso quiero agradecerles a todos por estar quiero agradecerles a los panelistas por participar los que quieran comprar el libro que no es comprar es una colaboración porque Vía Libre nos lo donó para financiar los costos del FLISOL lo pueden hacer los que no pueden tienen la versión digital y bueno nosotros a través de Libre Base Córdoba estamos siguiendo siempre esta discusión es muy algo que me olvidé también es que en la provincia de Córdoba pasó algo muy extraño con respecto a eso supuestamente en un momento se dijo que se iba a seguir con la boleta única de papel y a último momento del año pasado dijeron que no que los dijeron pero no me imagino cuáles son ellos participaron de una no sé que era una exposición una exposición donde dijeron más o menos lo mismo que dijeron acá pero bueno insisto en que es no sé me genera mucha mala para solucionar problemas que no solucionan las máquinas nada más que eso y que bueno los que estén interesados pueden seguir a vía libre o pueden escribirnos a libre base y les vamos contando de qué va la cosa de nuevo muchas gracias a todos sí antes que que están acá o callen para no pueden después preguntar por otras vías pero a lo mejor alguien tiene alguna pregunta para los expositores la forma en que se construye la edad que es la que se quiere eliminar y los partidos nuevos o las alianzas nuevas van a buscar esto de tener la tecnología para tratar de evitar la digamos el territorialidad o sea el trabajo de los otros partidos más conservadores más grandes que tienen más recursos que pueden abarcar más territorio y me lo comparten es político totalmente político y ustedes no son políticos no son partidarios no están en agrupaciones pero los que hacen las leyes sí y quería preguntarle si hay comisiones informáticas si esos políticos que nos representan están asesorados por expertos o por empresas como decían o solo gente que hace lobby va ilógico creo que está claro la posición pero el debate va más allá digamos va a la fuerza política o sea a tratar de convencer o engañar a la gente de que hay algo que no va a suceder digamos ustedes que han estado ahí en la cámara que han dado exposiciones ¿saben si en la interna de los senadores y los legisladores? Bueno yo estuve en las dos en la provincia y en la nación ambas fueron distintas en la nación lo que pasó alguna gente me dice que soy medio iluso o sea yo en general trato de no pensar mal de la gente porque de que es malvada porque no creo que sea malicia hay un poco malicia pero creo que es mucha estupidez en la nación lo que pasa es que esto fue una promesa de campaña de cambiemos que no estoy muy seguro por qué se le metió en la cabeza una posibilidad si somos buenitos o sea es cierto está la gente que dice no es obnublación tecnológica es una máquina ¿cómo vamos a con papel? porque lo hemos escuchado que un montón de gente dice eso y y bueno llegaron al gobierno y lo pusieron a Andrés Pérez se llama Adrián Pérez y bueno y él hizo algunas reuniones para pero él hizo reuniones ahora la mayoría de las reuniones fueron con abogados o con politólogos recién la última reunión que hizo antes de enviar el proyecto de ley fue con algunos técnicos en los cuales estaba Javier Maldone Enrique Chaparro y dos o tres más que no se los nombres nada más Iván tuvo en esa porque me invitó o sea estábamos discutiendo todo esto con alguien de Santa Fe y esa persona de Santa Fe conocía a una diputada de Santa Fe que me invitó a mí porque él le dijo che invítalo a este el gobierno a mí no me invitó y por lo que yo pude ver no es que no tiene a nadie o sea ellos hablan la gente de MSA y si tienen algún grupo interno creo que en el Ministerio de Modernidad que luego se reveló en senadores porque fue Martínez creo que se llamaba Martínez es una persona que fue en los 90 fue procesado pero digo por ahí lo conocen de ahí pero él trabaja en el Ministerio y después se presentó en senadores diciendo que ellos estaban trabajando en un sistema y digo algunos dicen que bien que vos colaboraste para que la ley no saliera yo en realidad creo que casi todo lo que hice no sirvió de nada o sea fui y hablé algunas cosas logré que cambian y se podía averiguar el Secretario del Voto pero para mí el que más impacto tuvo fue Martínez porque fue a senadores cuando la ley todavía no había se aprobado y dijo que ya estaban trabajando en el sistema entonces los senadores dijeron pero cómo están trabajando en el sistema y la ley todavía no está aprobada no se la aprobamos ni minga o sea creo que él tuvo mucho que ver hecho antes en diputado al sistema de MSA que ellos no iban a ir con el sistema de MSA que estaban diseñando un sistema propio y el senador fue el presidente de MSA muy enojado porque en teoría él iba a apoyar esto pero dijo que a él lo habían sacado de la competencia y estaba un medio como enojo porque a él lo dejaron afuera así que no sé exactamente quién tienen adentro con quién están hablando o no están hablando y yo creo que una buena parte es una omnibulismo obnubilación tecnológica y la otra que ellos realmente creen que pueden presidente chicos va cambiémonos el PRO el PRO necesita de los radicales y de la masa del fiscal de los radicales para controlar todas las urnas entonces hay algunos mal pensados politólogos que dicen el PRO quiere que se haga esto para poder sacarse de encima los radicales lo cual revela que cómo funciona el mecanismo de auditoría más allá de que supongamos que se implemente y que el programa funciona perfecto cómo hacemos para cuando pasa el tiempo los mecanismos de auditoría funcionen por ejemplo supongamos se rompe una de las le plantó un chip en el medio o sea cómo fluye después o sea cuáles son los mecanismos que tiene la ciudadanía para estar tranquilo de que en el lapso del tiempo cuando pase toda esta vorágine de la aprobación se aprobó todo anda todo bárbaro que nada cambie en el medio sin que nos enteremos para empezar los sistemas son distintos porque por ejemplo el sistema que es un capital federal es privado y aunque él dijo que el voto era open source en realidad el voto no es open source es open source en la práctica en Estados Unidos también son muchos privados pero por ejemplo en Brasil como es del estado no es problema de todos modos el código se filtró y bueno lo atacan en la India creo que también es del estado y bueno entonces en teoría ellos dicen que ellos se encargan no auditan es una cosa interna el lugar donde se audita por ejemplo en la capital federal se auditó dos veces se auditó el código pero se auditó el código que le dio la compañía y ellos mismos dicen lo único que podemos decir algo nosotros es sobre esto que nos dieron y en particular nunca le dieron el hardware lo cual es un problema de eso debería está bien que acá estamos en software libre y entonces por supuesto dejemos eso de lado por el momento supongamos que decimos que Windows es mejor que Linux y que no sé supongamos acá me mando uno puede hacer un debate sobre si conviene open source o cloud source en aplicaciones como Windows porque sea la panacea como explicó él eso no va a solucionar todos los problemas pero yo en una cosa democrática tengo que tener derecho a saber qué algoritmos están usando para que yo permita mi voto para que se lea me lo cuenten etcétera como digo hay distinta lugar en el mundo en Estados Unidos no alguien y le hicieron juicio para que no pudiera auditarlo y hubo todo un lío porque si es público cómo no lo voy a poder auditar o sea que la respuesta es no sé depende mucho y si fuéramos racionales no deberíamos permitir que pase el tiempo sin ser auditados una de las y la ley esta de la provincia de Córdoba la circunscribe a un grupo de personas muy pequeño que tienen que ser me sale afiliados pero la palabra es otra es colegiados colegiados al consejo profesional de ciencias informáticas de la provincia de Córdoba y es un y lógico graduados de alguna universidad que la carga de la prueba tiene que estar en el que te da el sistema cualquiera de nosotros puede decir agarrar un documento público sobre sobre presupuesto y decir acá están mintiendo acá están los números mal ustedes están haciendo mal de estas leyes de la la especificidad de la auditabilidad cualquiera de nosotros hasta un anestesista lo podría auditar el código porque todos sabemos que hay anestesistas que se pusieron a hacer el kernel de Linux en algún momento porque a uno le pinta cualquier persona del consejo profesional y graduado de una universidad entonces la carga de pruebas tiene que estar del otro lado nosotros damos los contraejemplos ellos dan el teore me había olvidado de eso que dijiste eso es grave entre otras cosas por ejemplo colegios de Córdoba en particular querés traer a Ribes para que te audite el código no lo podés traer es ridículo y como dijo él yo en particular estoy en contra del general del colegio pero y ellos más pero supongamos que dijéramos que hay que estar colegiado para certificar basta con mostrar que está mal bueno gracias entonces de nuevo gracias 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 gracias